Hemos venido a Jujuy para presentar y lanzar el nuevo billete de 100 pesos que forma parte de la familia de billetes con animales autóctonos de nuestro país. Jujuy es la región, es una provincia en donde justamente habita el animal que está elegido para estar en los billetes de 100 pesos, la taruca, y por eso con ese carácter federal que el Banco Central le dio a la nueva familia, hemos estado presentando los billetes en distintas provincias del país y en este caso elegimos Jujuy, elegimos esta escuela en donde lo vamos a presentar con maestros, docentes, alumnos y autoridades. Este billete va a convivir con las familias anteriores como el resto de los billetes que hemos emitido. Y quiero agregar a la elección de la escuela que nosotros estamos apostando a futuro con estos billetes, esto seguramente lo escucharán en la presentación, y hacer el lanzamiento en una escuela es una forma de apostar al futuro que son los chicos. ¿Quiénes fueron las personas que eligieron los animales para que salgan en los billetes? Se han hecho distintas propuestas, la directiva fue de animales, fue una directiva de alto nivel y se propusieron distintos animales y la elección final fue del directorio del Banco Central. El directorio es el que decide qué imagen van a tener los billetes. Hay una ley nacional que declara protegida esta especie, así que bueno, tiene una protección jurídica muy importante, pero como lo que digo, creo que nos está faltando revalorizarlo más y darle más conocimiento a la gente y también a la propia gente que vive en el campo para que sepa la importancia que tienen estos animales y cuidar por ahí de algunos intentos de cacería furtiva. Gracias. 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 Gracias.